Los representantes de la Escuela San Juan Norte llegaron a la oficina, a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón para retirar la donación de artículos. Es agradecerle mucho al Comité Cantonal de Deportes porque sobre todo en una escuela pequeñita y de bajos recursos se necesita mucho la colaboración, entonces agradecerle muchísimo. Bueno, y son muchas escuelitas como ustedes que se ven beneficiadas. Entiendo que hay muchas, entonces sí, muchísimas gracias, ¿verdad? Es un gran apoyo para las instituciones. Bueno, y en este momento de crisis una pequeña donación siempre es bien recibida. Claro, claro que sí, sobre todo en este momento que cuesta conseguir ayudas en alguna parte, entonces muy bienvenido, muchísimas gracias. Debido a la suspensión de las digitales deportivas y recreativas que organiza el Comité en este 2020, por la pandemia del COVID-19 se tomó la decisión de donar los artículos que se tenían para las premiaciones. Ellos se reunieron con los síndicos para que se presentara a cada uno una lista de cinco escuelas y se seleccionaron 52 centros educativos del Cantón. Como estos artículos estaban comprados y es con el presupuesto del año pasado, había que tomar una decisión con respecto a ellos, porque muchos de estos, cuando reconstruyeron el polideportivo, cuando le cambiaron sobre todo el techo, y se estaban deteriorando con la lluvia que entraba, con el agua que entraba, entonces el Comité Cantonal de Deportes decidió hacer donación a las instituciones educativas y a asociaciones deportivas que así lo solicitaran. ¿En este caso cuántas son? ¿Cómo ha sido la entrega? Hasta el momento, 52 instituciones educativas solicitaron la ayuda, juntas de educación, y tengo conocimiento de dos asociaciones deportivas que han cumplido con todos los requisitos, enviar la nota, indicando en qué sesión se tomó el acuerdo de hacer la solicitud. Y la pandemia ha hecho que eso se retrasara, el hacerle llegar esto a las instituciones, por lo que ahorita decidimos hace como unas dos semanas hacer la entrega, y me encargaron a mí de dedicarme, tal vez por ser la persona que tiene más tiempo al ser jubilado, y sobre todo al haber sido educador, la relación que tengo con muchos docentes y directores de escuela. El paquete incluye electrodomésticos y artículos deportivos. Todo esto son artículos, como les dije anteriormente, que se habían comprado para entregar en distritales. Hay sartenes eléctricos, cafeteras eléctricas, planchas eléctricas, y artículos de ese tipo. Se le hace también donación de un baloncito para cada escuela, un balón número 4 para niños, y tienen un costo similar, todos los paquetes que se hicieron. La idea es ayudar a la mayor cantidad de instituciones. Para esta entrega que se hace, en la parte de atrás del complejo cultural, se cumple todo un protocolo. Y les hemos indicado que fueron escogidas, y les damos a escoger un día para venir a retirar. Ellos escogen el día y nos dicen la hora. Entre institución e institución, estamos dejando media hora para evitar la acumulación de personas acá en esta oficina tan pequeñita. Así evitar las aglomeraciones y cumplir con todo el protocolo. Y cumplir con todo el protocolo. Las entregas se hacen en tres días para evitar aglomeraciones.